Me llamo Ana Carbonell, tengo 25 años, he nacido en Barcelona, siempre me ha encantado el deporte y todo lo que tenga relación con el arte y descubrí la natación sincronizada, que era la mezcla perfecta de mis dos pasiones, del baile, del arte y del agua. Desde el primer día que sentí las sensaciones de bailar con una música dentro del agua, desde aquel día entendí que estaba destinada a hacer este camino. Sin las experiencias y las vivencias que me ha dado la síncron, a día de hoy no sería quien soy. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Bien, bien! ¿Sí? Un poco de sueño. Sí, ¿no? Pero bueno. A los 14 años, cuando entré en la selección española, empecé a entender que eso era algo más que un sueño y que una pasión era también mi trabajo. Mucho más pegada. Uno, dos, tres. Ok, chica. Arriba, arriba, arriba. Cambiamos de pierna. Tenía una responsabilidad enorme cada día por dar lo mejor de mí misma. Porque hay un grupo humano muy grande que depende de cómo lo hagas tú y de cómo entrenes cada día. No bailamos en el agua es porque hay una historia detrás, no solo una música bonita. Tenemos que aprender a conquistar al juez, transmitir tus sentimientos con la música. Mucha alegría, emoción, alegría, emoción, alegría, emoción. Trabajas muy duro durante cuatro años para conseguir este reto. Tienes dos minutos cuarenta y cinco para darlo todo y hacerlo bien. Se te hace muy difícil a nivel físico y también a nivel mental. Cuando me siento natural es cuando estoy dentro del agua. Como que fuera de ella he tenido que aprender a cómo reaccionar, a cómo vivir. Al son de una música me sentía una persona muy segura con ganas de disfrutar haciendo lo que hago y también de que la gente disfrutara viéndome. Yo he entrenado mucho y he ganado muchas medallas. He ido viendo que lo hago bien y que tengo mucho margen de mejora. Y he ido creciendo también. Hay gente que puede encontrar su profesión, pero por muchas circunstancias no puede dedicarse a la vida. Me siento súper afortunada porque puedo destinar cada día en mejorar, en aprender y en buscar la excelencia. Estudiar en el cuerpo